Lo decíamos recién, son dos los detenidos, un joven de 23 años y un menor de tan solo 14. También había versiones esta mañana que provenían por parte de los familiares de este joven de 23 años detenido que podría tratarse de un perejil, como dicen la jerga común, ¿no? Bueno, son todas cuestiones que seguramente con el transcurrir de las horas podremos ir dilucidando también a partir de los testimonios. La justicia hasta ahora no ha hablado más que la información que les hemos dado a conocer respecto a la causa, lo que el Ministerio Público Fiscal ha difundido a través de audios del fiscal Daniel Miralles, que es quien entiende la causa, y a través del diálogo que mantuvimos ayer aquí en vivo en telediario con el jefe de la policía que dio algunas precisiones más que han orientado esa investigación. Lo que estamos viendo, Vanina, tiene que ver con las imágenes que se han repetido a lo largo de toda la mañana en la parroquia San José de Vicuña Maquena, las imágenes del profundo dolor de los vecinos, los amigos, los allegados, los colaboradores del padre Jorge Baudaña, que estuvo durante 10 años al frente de esta parroquia. Ahora, podríamos decir, Jorge, que las imágenes del velorio, la despedida del padre Jorge allí en Vicuña Maquena se pueden resumir en dos palabras, dolor y bronca, ¿no? Así es. Dolor y justicia, diría yo. Dolor porque están desfidiendo al sacerdote que el pueblo ha tenido durante más de 10 años, una persona muy querida, muy querida por su forma de ser, por su solidaridad, pero también por todo lo que hizo, dicen los vecinos de este lugar. Y bronca y pedido de justicia por lo que ha ocurrido realmente. Y cabe señalar que si bien el asesinato del padre Coqui Baudaña fue quizás el disparador de lo que ocurrió ayer, de esta movilización, de esta pueblada que vivió la ciudad de Vicuña Maquena, la gente indudablemente viene soportando hace mucho tiempo problemas delictivos de distinta índole. Ellos mismos lo señalaban. Y problemas que no solo tienen que ver con los robos, sino también con la prostitución infantil, señalan los vecinos que hay mucha presencia de drogas, muy pero muy fuerte, y que lamentablemente no se hace nada, o quizás muy poco realmente, para resolver esta situación. Una problemática que, al decir de los propios vecinos, crece día a día. Respecto de los detenidos, ¿será la justicia la que deba reunir los elementos que permitan determinar qué tipo de responsabilidad pueden tener estas dos personas, uno de 23 y otro menor de edad, por ahora detenidos con relación al asesinato del padre Coqui Baudaña? Hay elementos que son muy, pero muy importantes, y tienen que ver con lo que pudieron apreciar algunos vecinos. Tenemos vecinos, por ejemplo, uno de ellos que siguió al joven de 23 años durante algunas cuadras a bordo de una motocicleta tratando de observar el rostro. Es muy probable que sea muy, pero muy valioso el testimonio de este vecino, quien seguramente será sometido, entendemos nosotros tal vez, a una rueda de reconocimiento y que permita establecer si acaso se trata de la persona que vio escapar desde arriba de los techos. Hay otros vecinos que también habrían visto, según lo que hemos podido recoger aquí en Maquena, en horas de la mañana, al menor también escapando por los techos, por lo que creemos que esto puede ser muy, pero muy válido y muy importante al momento de reunir pruebas para poder establecer, por lo menos en primer término, si estas eran las personas que se encontraban aquí, en el interior de esta cochera donde el padre Coqui Baudaña guardaba su pick-up y es allí donde se produce este desenlace que termina con su vida. Jorge, porque decíamos, comentábamos con Martín, yo le preguntaba, porque había algunas versiones que indicaban que, sobre todo por parte de la familia de este joven detenido de 23 años, que se trataría de un perejil, pero por lo que vos contás, habría testigos entonces que a este joven lo habrían visto escapar inmediatamente después del crimen, del lugar donde se produjo. Por contacto con un periodista de la localidad, nos decía que pudo hablar, por lo menos por algunos minutos, con la hermana del joven de 23 años que está detenido y esta mujer le habría asegurado que su hermano es un perejil, que no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, pues bien, habrá que ver cuáles son los elementos que se reúnen para probar que esto sea así o no, porque por otra parte, si hay testimonios de quienes dicen haber visto salir corriendo a este joven de 23 años y al otro menor, bueno, indudablemente que ya no quedarían demasiadas dudas acerca de quienes estuvieron aquí en la zona de la cochera, en el patio, en la parte trasera de la parroquia San José. Quedará después, por supuesto, determinar cuál es el arma homicida utilizada y quién efectuó los disparos, los tres disparos que terminaron con la vida del sacerdote. Bueno, mientras aguardamos allí por el comienzo de la celebración religiosa que va a estar presidida por Monseñor Adolfo Urione y de la que van a participar gran parte del cuerpo de sacerdotes de la diócesis de Río Cuarto, vamos a compartir, Jorge, los testimonios que recababas esta mañana, los vecinos, los amigos, los colaboradores del sacerdote que fue ultimado de dos balazos allí en Vicuña Maquena. ¿Qué recuerdos tiene del Padre? ¡Ah! Muchísimo, muchísimo, un hombre tan solidario, tan, tan tratable, muy, 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 un hombre muy sobresaliente. Mi padre fue una gran persona y acá en Maquena va a crear un recuerdo muy grande. Es una escuela, en menos de dos años, que ni el gobierno la hace. Y todo este mal viene porque está mal arriba, la mafia está arriba, eso es lo que está pasando. Es un padre que acá, de trabajo, acá antes había dos y después él quedó solo y se hizo todo y atendía. Paunero, Washington, Losquita, La Colonia, la otra iglesia, tenía todo de acá, Soler. Es un padre que se movía todo el día. Es una persona muy dinámica, muy buena, se daba mucho con la gente. Y bueno, y que haya pasado esto también de la manera, es muy triste. ¿Cree que fue un hecho circunstancial? ¿Qué piensa realmente cuando de repente nos encontramos con esta triste noticia de que lo han asesinado? Creo que todo el pueblo quedó en shock porque realmente nunca pensamos que acá, en nuestra pequeña localidad, podría pasar una cosa de esas. Es tan vandálicos fue que no sabemos que los llevó a estos chicos a hacer eso, pero realmente es muy conmovedor. Jugaba al truco, le encantaba jugar al truco y era muy competitivo, así que pasábamos una tarde hermosa en familia, a todas las familias del campo, nos reuníamos y bueno, siempre muy dispuesto para la comunidad. Cor, tenía que ser de esta forma, la verdad que no. Y es muy triste, muy lamentable que se haya ido así. Se lo va a extrañar mucho, muchísimo se lo va a extrañar. Así que bueno, que Dios bendiga mucho a su familia, a su mamá y a nosotros acá, que nos acompañe desde arriba, que nos ayude y que esto se clarezca, salga a la luz, porque de la forma que le arrebataron la vida no tiene nombre, realmente. Excelente persona, excelente persona. ¿Alguna anécdota en particular? Muy buena para conmigo, con esa vida yo cuido a ancianitos así y siempre me decía, cuide lo que decía acá. Y siempre estaba en la vereda y me decía, vamos adentro, vamos a ver el abuelo, vamos a hablar. Una muy buena persona. Se lo juro que anoche lloré toda la noche y ahora no, me siento, no puedo creer lo que pasó, no puedo. Recordarlo con todo el amor, buena persona, concurría a la misa, sí, una excelente persona. Y bueno, muy doloroso el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!